Y bienvenidos a la Biblioteca Pública de Chicago. Mi nombre es Mary y soy bibliotecara infantil. Este año, cuando inscribirá a su bebé para lectura de verano, recibirá estos cuatro libros hasta agotar existencias. Dos son en español y dos son bilingües. Son suyos para que se los sigan leyendo. La lectura de verano comienza el 6 de julio en la Biblioteca Principal y en la subcursal Patrick en Chicago Avenue. Gracias por ver.